La serie uruguaya animada Dos Pajaritos ganó el premio del jurado Mejor Serie de Televisión en el Festival de Animación de ANSI en Francia, que es uno de los más prestigiosos de animación. Así que invitamos a Alfredo Soderguit, uno de los directores de esta serie, también realizador de ANINA, una película muy querida por el público uruguayo. Bienvenido, Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. La co-dirigiste con Alejo Schettini. Sí, ambos somos guionistas y directores en este proyecto. Bien, me parece importante, porque mucha gente no lo sabe, ¿cuál es la relevancia de este festival? ¿Es como el canes de la animación? Eso he leído en estos días, capaz que un poco sí, por la región donde sucede, por la relevancia que tiene para el mundo de la animación específicamente. O sea, probablemente en Occidente sea el más importante. O sea, es un lugar que convoca a un montón de gente y realizadores y obras de todo tipo. O sea, tiene muchísimas categorías y muchísimas obras en competencia. Y ahí están las grandes plataformas, las grandes productoras también. Sí, compitieron con pesos pesados de la animación. Sí, eso fue una sorpresa. Íbamos muy achicados, pero lo vimos. Claro, hay un comentario de Alejo que yo lo atesoro así, con mucho cariño, cuando fue muy sincero. Cuando vimos la proyección en una pantalla grande, con altísima calidad de imagen y sonido, Alejo me tocó con el codo y me dijo, está bueno. Está muy bien, cuando uno desconfía hasta que lo ve. Hasta que lo ve y dice, no estamos tan mal, está bien. Bueno, hablemos de la serie Dos Pajaritos. ¿Cómo le contarías a alguien que no sabe de qué se trata? Es una adaptación también de un libro, un libro-álbum, un libro ilustrado de un autor colombiano, amigo, Di Pacho, Diego Francisco Sánchez, que la historia que el libro narra es uno de los episodios que un poco a partir de la identificación de un formato muy fuerte en el planteo conceptual de ese libro y de todo lo que intercambiamos con Alejo, desarrollamos una serie. En un momento visualizamos el potencial de que esto fuera una serie y se trata de dos pajaritos, como dice el título, un pajarito blanco y un pajarito negro que conviven en el mismo árbol. Uno de cada lado. Y es un árbol que divide el escenario a la mitad, como para que sea bien significativo. Y básicamente el conflicto es que estos dos pajaritos que parecen diferentes son exactamente iguales. O sea, quieren exactamente lo mismo todo el tiempo. Y esto genera un montón de conflictos que pueden ser de vecinos, de pareja, de hermanos, de países, de personas de diferentes religiones, de lo que sea. ¿Por eso le gustó esta historia? ¿Por qué eligieron esta historia? Claro, el libro nos pareció sumamente sólido. Es un libro que sin texto lograba narrar una historia de una forma muy consistente, no solo por la propuesta de la narración, sino por el concepto visual, por la puesta en escena también. Esta idea de un escenario único, que es un árbol que divide el escenario en dos y que tiene ramas horizontales, que es simétrico totalmente, y que tiene estos dos personajes, que básicamente están todo el tiempo pendientes de lo que hace el otro, para tratar de hacerlo mejor o obtener algún mejor resultado. Entonces, básicamente lo que sucedía era que escribir guiones era como un juego, era algo bastante sencillo. Casi que poner en una bolsa un montón de cosas, sacar algo y decir, bueno, ahora aparece esto. Claro. ¿Qué hacen los pajaritos? ¿Cómo responden? Entonces empezamos con, bueno, un día aparece un huevo en la copa del árbol. Es algo importante para un pájaro. ¿De cuál de los dos es el huevo? Entonces empieza todo un tema y ahí luego se empieza a desarrollar una historia de humor absurdo, en relación a la crianza de los hijos, por ejemplo. Claro. Entonces, todo en un formato de tres minutos que resultó óptimo para... Son 20 episodios de tres minutos cada uno. En este momento sí, o sea, 20 episodios de tres minutos es el volumen de material que conseguimos producir con el camino que el proyecto recorrió entre 2018 y 2020. Bueno, 2021. Pero puede haber más episodios. Sí, sí, perfectamente. O sea, es súper escalable. O sea, es una... De hecho, tenemos escritos unos 15 más, como hay por las dudas. Y parte del camino de la serie es, bueno, ahora empieza un proceso de distribución y de exhibición de estos 20, porque queremos que suceda. Claro. No queremos esperar mucho más para que se vean. Pero en paralelo también estamos avanzando en opciones o posibilidades de coproducción de más episodios. Bien. ¿Cómo llega una serie uruguaya hecha por ustedes a un festival tan importante y a competir con esos pesos pesados? ¿Es que es el talento? ¿Es la ayuda? ¿Qué funciona? Sí, en realidad todo, o sea, a ver, las ayudas son fundamentales porque esta serie inicia con un empujón muy fuerte que es la convocatoria audiovisual del MIEM Dinatel, que ya no está más, que mientras existió fue un impulso fundamental para proyectos de series infantiles, que era un formato que no estaba demasiado contemplado en otros fondos. Si bien sí tenemos Montevideo Filma, Montevideo Socio-Audiovisual también, que son apoyos fundamentales para producción y para postproducción. Luego, eso en la escala uruguay, ¿no? O sea, nosotros iniciamos el proceso en 2018 con una propuesta de 12 capítulos que era lo que se podía hacer con los fondos disponibles y con el plan financiero de producción que podíamos elaborar acá. Pero rápidamente nos conectamos con un estudio amigo de Argentina, de Buenos Aires, que se llama Can Can Club, que son especialistas en stop motion de muy buena calidad. Son gente que trabaja mucho para afuera, que han hecho mucha publicidad, pero también hacen contenidos, han hecho la animación de algunos cortos de Juan Pablo Saramela, que es un animador muy reconocido en Argentina. En Argentina, ellos éramos amigos ya desde hace un tiempo y estamos buscando un proyecto que se adecuara a las características de los dos estudios para poder colaborar. Esto podría haberse hecho plenamente en 2D, pero tomamos la decisión de complicarnos la vida y hacerlo con los escenarios en stop motion para poder trabajar con ellos y asegurar también un salto de nivel. Y ahí en un momento aparece la televisión colombiana. Claro, en el proceso de colaboración con Can Can nos presentamos a Ventana Sur Animation, que es un evento en Buenos Aires, la sección de animación de Ventana Sur, del mercado de animación que se realiza ahí. Ahí quedó seleccionado el proyecto para ser presentado como proyecto para un pitch. Y en esa sesión de pitch, que había varios proyectos, se daban varios premios. Entre ellos, los más importantes eran el incluirlo en una sesión de pitch en ANSI como proyecto, una que lleva Ventana Sur también, y el otro era el pase directo al mercado de coproducción que cada año abre Señal Colombia. Señal Colombia, como televisión pública latinoamericana, es un motor muy fuerte para la producción de contenidos. O sea, ellos a través de este mercado apoyan muchísimo contenidos colombianos, por supuesto, pero también existe esta posibilidad de que un proyecto que venía siendo uruguayo-argentino en ese momento, también fuera apoyado y que el propio canal se sumara como coproductor. O sea, que esta serie ya se emitió en la televisión colombiana. Sí, parte del acuerdo de este proceso de producción con Colombia incluía los derechos de exhibición y, de hecho, hasta cuando empieza el proceso ya hay una fecha de exhibición establecida. O sea, ya se comienza un proceso de más de un año con una fecha de estreno estimada y, bueno, eso fue el año pasado, hacia fines del año pasado, ya el segundo semestre. Buenísimo. Estamos hablando de la serie Dos Pajaritos y, si te parece, veamos un avance de esta serie y después seguimos conversando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos conversando con Alfredo Soderguit, co-director de esta serie que estábamos viendo, Dos Pajaritos. Te tengo que preguntar lo que mucha gente se estará preguntando, que es cuándo lo va a ver el público uruguayo. Bueno, lo que decidimos hacer fue hacer este proceso de recorrido por festivales en busca también de posicionar la serie internacionalmente, de poder cerrar acuerdo de distribución, cosa que ya hicimos en ANESI en esta oportunidad. Y, bueno, el proceso de distribución empieza ahora. O sea, estamos a disposición. Uruguay... ¿Tenés el teléfono con sonido? Tengo el teléfono. Ahora no, en este momento no, pero me pueden llamar cuando quieran. Claro, Uruguay, Argentina y Colombia son los países que quedan fuera de este acuerdo de distribución. O sea, que ahí nos manejamos nosotros para tener libertad de poder hacer, mostrarla de la forma que queramos. Bien. El festival, me imagino que ganar un premio así, les abre muchas puertas. ¿Qué puertas les abrió ANINA hace 10 años? ANINA tuvo un recorrido muy amplio, como que nos sorprendió también, como mucho mayor a lo que esperábamos, de algún modo, capaz. Tuvo muchísimo éxito. Claro, es una película que le fue muy bien en... Bueno, curiosamente le fue muy bien en Francia en lo que fue exhibición en salas de cine. No en todos los países estuvo así como en la exhibición convencional, digamos, con la gente pagando la entrada para verla al cine. En Francia tuvo cerca de 80.000 espectadores. Luego en Rusia, ahí le perdimos un poco la cuenta porque es como un mundo más lejano. Pero en Ecuador también estuvo muy bien. En México también. ANINA es una película que tuvo como ese empuje en su primer año, sus primeros dos años, pero que luego quedó también. Entonces, ahora mientras esperaba para entrar al estudio, estaba respondiendo a una organización chilena que todos los años hace cinco o seis funciones con ANINA para escuelas y eso. Les estaba dando el sí. Sí, pero ANINA lo que hizo fue como posicionarnos dentro como del mundo de los realizadores, de los colegas, de los canales, de toda esta misma gente que va a ANESI, o que va a Pixelate, o que va a los premios Quirino, o que va a Ventana Sur, Animation, ya tiene esa referencia. O sea, eso fue algo que a nosotros nos posicionó en un lugar como de confianza, digamos, que el hecho de haber consolidado esta coproducción con Can Can también, en algún momento cuando hacíamos el pitch de Dos Pajaritos, utilizábamos a Nina como referencia también y en general la gente la reconocía. Me pasó ahora en ANESI, después de ganar el premio, una productora consolidada, española, que tiene muchas películas encima, también se acercó a saludarme, me llamó por mi nombre y me dijo, Anina es mi película preferida. Y yo a ella la conocía de nombre, de haberme cruzado alguna vez, pero nunca habíamos hablado así en profundidad. Curiosidad, en esas proyecciones en Francia o en Rusia, ¿está doblada el español o está subtitulada? Sí, no, no, está doblada. Anina está doblada en el francés y el ruso. Me imagino que es un desafío. La versión rusa fue la primera que encontré pirateada en internet. ¿Te parece? No se entiende. Bueno, hoy si se quiere ver a Nina, se puede ver en Cine Uy, por ejemplo, la plataforma uruguaya a través de Veramás. Claro, Anina está en Cine Uy, está en Retina Latina también, que está disponible para toda Latinoamérica. Y, bueno, se va a ver también ahora la semana que viene en la sala de Cita Rosa un par de funciones. Se sigue haciendo porque el público se renueva. Claro, y es una preciosa película. Es una película que ha funcionado muy bien en el ámbito escolar también. Tiene como esa, como sucede en una escuela y abre muchas posibilidades para eso, para imaginar cosas las que pueden pasar ahí. Entonces, ha sido muy bien recibida y atesorada por maestros. Me parece sorprendente lo de Rusia, por ejemplo, porque como pasa con el cine nacional también, uno cree que es muy uruguaya, tiene cosas muy uruguayas y, sin embargo, terminan siendo universales. Yo creo que en la versión en español, lo más uruguayo que tiene es el acento, que es lo que más la distingue, porque incluso la túnica en la moña puede ser un invento, o sea, perfectamente. Sí, claro, por eso funciona. Es un uniforme, es singular y todo, pero nunca nos pasó que nos preguntaran por la túnica en la moña. Capaz que alguna vez sí, pero siempre pasó como natural en funciones a través de toda Latinoamérica. Pero sí el acento, no para los niños, nunca ha sido un problema, pero en algunos diálogos con adultos y colegas ha sido tema. Bien, bueno, esperamos ver Dos Pajaritos, la serie pronto en alguna plataforma, en algún canal uruguayo. Sí, esperamos que sí. Alfredo Zodig, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y felicitaciones por este premio y por la serie. Muchas gracias a ti por la invitación y por la difusión. Muy bien, nos vamos a una pausa y seguimos con más Correcámara.